Despedida Tengo ciertos recuerdos de cuando era pequeña, los cuales se quedaron grabados en mi mente, otros que son vagos y difusos, pero ambos me ayudan a tratar de entender lo que les voy a contar. Era una niña, tenía 10 años. Un día llamaron por teléfono a mi madre para decirle que mi abuelo se había puesto muy mal. Mi madre y yo fuimos de inmediato a la casa del abuelo, ésta quedaba a escasas calles, así que rápido llegamos al lugar. Mi abuelo yacía sobre el piso, mi tía lo había incorporado un poco, permanecía sentado en el suelo, recargado en la cama, él estaba inconsciente, lo había levantado porque de su nariz salía una sustancia viscosa que podría ahogarlo. De inmediato se le llamó a una ambulancia para llevarlo al hospital. En efecto, los médicos dijeron que su condición era delicada y que iban a hacer todo lo posible por salvarlo. Después de realizar los estudios pertinentes, los médicos dieron un frío diagnóstico, derrame cerebral. Mi madre de inmediato preguntó si podía mejorar, el médico le dijo que hay ocasiones en las que el paciente sale adelante sin consecuencias, en otras le quedan estragos de la enfermedad, en el peor de los casos la muerte. Mi papá Ángel, así era como lo nombramos sus nietos, porque a él no le gustaba que le dijéramos abuelo, se quedó internado en el hospital, yo quise ir a visitarlo, pero mi madre me explicó que a los niños no les permitían la entrada, además era preferible que no lo viera, él no estaba consciente, por lo que no podría conversar conmigo. Lo que en realidad sucedía era que él y yo manteníamos un gran vínculo, como solamente éramos mi madre y yo, él significaba una figura paterna para mí, muchas veces me iba a su casa a quedarme a dormir, antes de irme a la cama me leía un cuento, así que lo extrañaba mucho. Debido a que era necesario cuidarlo, mis tías se turnaban para asistirlo al hospital, cuando le tocaba el turno a mi madre, me dejaba en casa de una de ellas, ahí se me pasaba el rato jugando con mis primas. Lo que me sucedió el primer día que estaba con mi prima Ana y sus amigas, es que me encontraba jugando a las escondidas. A mí me tocó contar. Después que dije las palabras para ir a buscarlas, escuché un murmullo que pronunciaba mi nombre, con voz baja y ronca me decía, Ángela, yo te voy a ayudar a que encuentres a tus amigas. Volté para todos lados, pero no vi a nadie a mi alrededor, después escuché un segundo susurro que me daba las indicaciones de dónde estaba cada una de ellas. Ese día mis amigas se sorprendieron de que logré encontrarlas a todas, por lo regular, les gustaba que yo contara porque casi siempre perdía, esta vez fue diferente. Alguien que estaba presente me dio las indicaciones. La siguiente vez que mi madre se ausentó, me quedé con una vecina, una conocida de hace mucho tiempo, en esta ocasión, el hijo más pequeño de ella era muy molesto, con frecuencia me lanzaba una bola de papel, al pasar a su lado me jalaba un mechón de mi cabello, era incómodo estar con él, pero no me atrevía a hacerle nada porque era más pequeño que yo. La última travesura que me hizo me aventó agua, esa vez me enfurecí y estaba decidida a ponerlo quieto, el niño corrió hacia el patio, yo lo seguí y su hermana se fue detrás de mí. En ese instante vi que se caía, por supuesto se puso a llorar e hizo un gran alboroto, en aquel entonces no tenía la edad para comprender lo sucedido, es que al momento de caer, mi amiga y yo vimos como si alguien lo hubiese jalado, las dos nos volteamos a ver extrañadas, incluso el pequeño dijo que yo lo había aventado, cuando la realidad era que me encontraba a cierta distancia de él. Después del regaño recibido por parte de su mamá, mi amiga y yo pudimos jugar a gusto, ese pequeño dejó de molestarnos. Cuando mi madre llegó del hospital le conté lo ocurrido, le dije que yo no había aventado al pequeño, pero él aseguraba que sí. Mi mamá se encontraba muy abrumada por la salud de mi abuelo, así que lo único que hizo fue a sentir y sentarse en el sofá. Sin poderlo evitar se puso a llorar y me dijo que su papá se encontraba muy grave, sólo estaban esperando el momento de su deceso. Al ver a mi mamá llorar desconsoladamente, no pude más que hacer lo mismo, yo también amaba a mi abuelo y esperaba que fuese a regresar del hospital aliviado. Esa noche nos fuimos a la cama juntas, ninguna de las dos queríamos estar solas, mi madre se durmió primero que yo, el cansancio la venció y se quedó profundamente dormida. Yo comenzaba a hacer lo mismo, de pronto escuché un ligero murmullo, como si alguien me estuviese hablando. La habitación sólo se encontraba iluminada por una pequeña lámpara que proporcionaba una luz opaca, sentí como si alguien hubiera entrado al cuarto. Me incorporé y busqué a mi alrededor, no veía nada inusual, sin embargo, seguía escuchando como si alguien emitiera un susurro, me dio mucho miedo y me cubrí por completo con la cobija. Me quedé durante un largo rato así, hasta que sentí que me hacía falta respirar aire limpio. Tenía ganas de llorar y de despertar a mi madre, pero ella se veía tan agotada que no me atreví. Dormí de manera intermitente, en ratos caía en un sueño profundo, cuando lograba conciliar el sueño soñaba a mi abuelo, que me hablaba por mi nombre y me extendía su brazo en señal de que lo acompañara, él sonreía cálidamente, sin embargo salía del sueño porque de nuevo escuchaba un susurro. Al día siguiente, como era de esperarse, no me podía levantar para ir a la escuela, mi madre me dijo que no podía faltar porque me tendría que quedar sola, ella se iría a trabajar y no había previsto con quién dejarme. Al final, no le quedó otra opción más que dejarme, ya no le alcanzaba el tiempo y se fue apresurada. Me quedé por más tiempo en la cama y pude descansar por un rato más. Comenzaba a salir del sopor por dormir tan tarde, cuando comencé a percibir un suave aroma a perfume, casi era imperceptible, pero de inmediato lo reconocí, era un olor a madera igual al que le gustaba usar a mi abuelo, cada que se rasuraba, él se ponía una loción en las manos para después frotarla sobre su cara. En aquel momento no tomé conciencia del por qué comencé a percibir ese olor, si en la casa no había fragancias para caballero. Cada día que mi abuelo pasaba en el hospital, mi madre tenía que dejarme encargada con algún familiar o vecina de confianza. Una vez, me quedé en casa de la señora Andrea, ella no tenía hijos, vivía sola, era una persona muy amable. Estaba realizando mi tarea, inesperadamente las hojas de mi cuaderno comenzaron a moverse, como si alguien lo estuviera revisando. Me detuve de hacer mi actividad, Andrea estaba sentada viendo la televisión en la sala, pero desde ahí le quedaba muy cerca el comedor, ella también vio lo mismo que yo. De inmediato se incorporó para ver si la ventana se encontraba abierta y si una ráfaga de viento había entrado, pero las ventanas y la puerta se encontraban cerradas. Ella me preguntó si me habían pasado cosas similares, le respondí que no era la primera vez que pasaba. En ese instante no recordé o no era consciente de los acontecimientos anteriores. Andrea era una persona que tenía una tienda en el centro, se dedicaba a la venta de productos esotéricos, además leía el tarot y no sé cuántas cosas más. En ese momento ya había traspasado su tienda, por su edad, pero en su casa en ocasiones iban personas a que les proporcionara su servicio, así que de inmediato ella relacionó el hecho con algo no natural. Nos sentamos juntas en el sillón, y comenzó a decirme si recordaba algún otro suceso extraño que me hubiese pasado, sin pensarlo le dije que no, pero ella paciente comenzó a preguntarme cómo me sentía con el hecho de que mi abuelo estuviera enfermo y ya no podía verlo. Ella tocó una fibra al instante, le dije que lo extrañaba mucho, ya que antes de que enfermara lo íbamos a ver todos los días y ahora ni siquiera podía ir a visitarlo al hospital. Me dijo que hablaría con mi madre para que me dieran un permiso y poder ver a mi papá Ángel. Cuando mi madre fue a recogerme, vi que la señora Andrea estaba hablando con ella, no alcancé a escuchar lo que le decía, pero cuando salimos de esa casa me sentí muy reconfortada, tanto que le dije a mi mamá que ya no me llevara a otras casas, mientras mi abuelo estuviera en el hospital, me podía quedar con ella. Lo bueno es que Andrea accedió a cuidarme. Una tarde, después de terminar mis labores escolares, nos pusimos a ver una película, la que veíamos juntos mi abuelo y yo. Cuando vi que la señora Andrea se incorporó y comenzó a revisar las habitaciones, entró a la cocina, al baño, fue al patio, ella prendió varios inciensos y los distribuyó por todas partes de la casa. Le pregunté por qué hacía eso. Ella me preguntó si no había percibido un olor diferente, le dije que no pero de pronto lo sentí, era el mismo olor a madera de la otra ocasión. Le comenté el suceso, mientras ella me ponía mucha atención, mientras asentía. Mi madre me fue a recoger y llevaba consigo una noticia. Nos explicó que habló con la trabajadora social y debido a la situación grave del abuelo, me habían concedido ir a verlo. Al día siguiente por la tarde, sería una excepción, pero que debía ir protegida con cubrebocas y guantes de látex. Andrea intervino, le dijo a mi mamá que si ella también podía ir con nosotras. Vi la cara de sorpresa que puso mi madre, ya que ella no mantenía una relación con el abuelo, pero en el fondo vi que le dio gusto, por lo tanto, fuimos juntas al hospital. En aquel tiempo, no supe el motivo por el cual Andrea quiso ir al hospital, yo tenía que entrar con un adulto, por tanto, ingresamos Andrea y yo. Fue unos de los momentos más tristes que recuerdo, ver a mi abuelo inconsciente, pálido y extremadamente frío. Lo tomé de su mano, ésta se encontraba helada, no sé si fue producto de mi imaginación, pero mientras le sostuve la mano, sentí un ligero movimiento de sus dedos. De inmediato volteé a mirarlo, su rostro estaba inerte. Vi cómo Andrea sacaba de un bolso varias cosas, fue cuando traté de entender la causa por la que ella quiso ir, sacó una cadena gruesa plateada, la cual tenía como una bola pequeña de cristal opaco, comenzó a moverla en forma de péndulo, mientras movía sus labios, como si estuviese rezando. Yo estaba sorprendida de lo que ella hacía, miraba atenta a mi abuelo. Ese día salí del hospital con sentimientos paradójicos, me sentía feliz de haber visto a mi papá Ángel, pero también muy triste por el estado en que se encontraba. Esa fue la única y la última vez que lo vi. Al llegar a casa de Andrea, le pregunté qué fue lo que hizo en el hospital con mi abuelo, ella me dijo que trató de comunicarse con él a través de ese instrumento y que lo había logrado. Él tenía un mensaje para mí, que estuviera tranquila y nunca olvidara cuánto me amaba. En aquel momento le creí y la abracé con emoción. Más tarde, cuando llegó mi madre, la apartó para hablar con ella, no supe cuál fue el motivo de su diálogo y nos retiramos a casa. Ya en casa, mi madre quiso platicar conmigo, me dijo que si en algún momento yo había visto o escuchado algo fuera de lo normal. Le dije que sí, en ocasiones escuchaba que alguien pronunciaba mi nombre, me preguntó si era la voz de un hombre. Le respondí que sí, le conté los sucesos que había vivido, incluso le dije que quizás era un nuevo amigo imaginario. Ella me preguntó que me hacía pensar que era mi amigo. Le dije que porque me ayudaba. Ella ya no me hizo más preguntas, se quedó pensando un instante y después nos fuimos a dormir. Al día siguiente mi madre no fue a trabajar, ni tampoco a ver a mi abuelo, me dijo que ese día haríamos unas compras y estaríamos juntas, ya eran muchos días en los que me dejaba sola. Por la mañana fuimos al mercado a comprar veladoras, incienso y otros artículos. Al llegar, mi madre distribuyó las veladoras por toda la casa. También esparcía con un atomizador una fragancia que olía a hierbas, finalmente prendió copal en un bracero, me dijo que hiciéramos una sencilla oración para papá ángel. Sentadas en el sillón de la sala, las dos nos quedamos en silencio, yo sentí un viento suave que movía mis cabellos, abrí los ojos para saber de dónde provenía, la cortina de la ventana también se movía, por lo que creí que el aire entraba por ahí. Vi que mi madre comenzó a llorar, me acerqué a ella para abrazarla, le pregunté qué le sucedía, ella sólo movió la cabeza negativamente. En ese momento no me quiso decir nada, quizás porque era muy pequeña. Con el tiempo me di cuenta que todo lo que hizo mi madre era para darle dirección a papá ángel, porque a partir de ese día, dejé de percibir los eventos que me habían ocurrido. En otra ocasión en que la señora Andrea no le fue posible cuidarme, me quedé en casa de mi prima, ella y yo estábamos jugando en el piso. De pronto, se incorporó asustada, me dijo que había visto que una persona pasó por el pasillo, yo le dije que quizás era mi tía, ella me respondió que su mamá había salido al mercado, se habían quedado solas. Dejamos de jugar para indagar qué había sido, buscamos por toda la casa, pero no encontramos nada, sin embargo ella aseguraba haber visto a alguien. Escuchamos cuando abrieron la puerta, era mi tía que llegaba de hacer las compras, mi prima se abalanzó sobre ella y la abrazó, le dijo que había visto algo dentro de la casa, mi tía trató de calmarla, pero ella aún continuaba asustada. Cuando llegó la hora de partir de esa casa, mi mamá no llegó, se hizo muy tarde y mi tía me dijo que era preferible irnos a dormir, le pregunté por mi madre, ella me dijo que había ocurrido un suceso en el hospital, que llegaría más tarde. Me instalé en la habitación de mi prima, no tenía sueño, así que comencé a recordar unos de los cuentos que me leía el abuelo, le dije a mi prima si quería que se lo contara, a ella le pareció una gran idea, nos sentamos juntas en la cama y comencé a contárselo. Aún no terminaba el relato, cuando mi prima de un salto se echó hacia atrás, le pregunté qué le pasaba. Ella me respondió que de nuevo había visto a alguien en la ventana, encendí las luces para que se diera cuenta de que no había nada y en efecto, la ventana se encontraba vacía, pero ella continuaba muy asustada. Le dije que si quería podíamos dormir juntas, ella estuvo de acuerdo. Cuando apagamos la luz, no teníamos sueño, me comenzó a decir que con cierta frecuencia puede ver a gente desconocida. No comprendía lo que trataba de decirme, pero ella me dijo que cuando le decía eso a su mamá, ella no le creía, comentaba que sólo eran figuraciones. Como vio que yo no me burlaba de lo que me contaba, tuvo más confianza y me dijo que había visto al abuelo, le dije que si de verdad creía que era él, porque le tenía tanto miedo, si él siempre ha sido muy bueno con nosotras. Me respondió que sí, que ella también le tiene mucho cariño, pero lo que le genera miedo no es el abuelo, sino la otra sombra que hoy apareció. Mi prima me dijo que ya tenía varios días viendo al abuelo que andaba por todos lados de la casa, incluso un día sintió como si le diera una caricia, o al menos eso pensó ella, porque sintió un roce sobre su mejilla. Le pregunté cómo era posible que ella afirmara ver al abuelo, me dijo que siempre ha tenido la facilidad de ver cosas distintas a los demás, a seres de otro mundo. Siempre se lo ha dicho a su madre, pero dice que ella no cree en esas cosas, hasta la ha llevado con el psiquiatra, porque le parece que es una enfermedad mental. Le pregunté si de verdad estaba familiarizada con ese tipo de apariciones, porque se había asustado tanto en la tarde, me respondió que porque no había visto algo así, era una especie de sombra oscura que rondaba a papá ángel. Recordé lo que mi madre había hecho en la casa, seguramente por recomendación de la señora Andrea, le dije que mi mamá o esa señora la podrían ayudar. El asunto es cómo lo haríamos, si mi tía no cree en esas cosas. El sueño comenzaba a hacer estragos, así que decidimos que al día siguiente lo resolveríamos. Muy temprano por la mañana me despertaron unas voces que venían de la sala, era mi madre con su hermano que venían del hospital, salí de la habitación para estar con ella, le pregunté cómo se encontraba papá ángel, me dijo con tristeza que se encontraba muy mal, no quiso darme más explicaciones, pero cuando estaba platicando con mis tíos, alcancé a escuchar que se estaba muriendo. Solo era cosa de horas o días para que ocurriera. No comprendía lo que era perder a un ser querido, pero ver a mi mamá tan triste me dio pena, nos fuimos de la casa de mis tíos, en el trayecto le dije a mi madre lo que había sucedido en casa de mi prima. Ella se quedó pensativa, me dijo que iríamos a hablar con la señora Andrea. Sin pensarlo más, nos fuimos a su casa. Andrea nos recibió amablemente, mi mamá le explicó lo acontecido, ella me hizo unas preguntas que la llevaron a una conclusión. Algo detenía el espíritu de papá ángel para que pudiese trascender. Esto que les comparto no fue del todo claro en aquel tiempo, ya con más edad logré entender lo acontecido. Andrea y mi mamá continuaron hablando, ella le dio otra serie de instrucciones para que el abuelo estuviese bien, en esta ocasión ella la iba a acompañar, lo complicado era realizar el ritual en casa de mi tía, ya que ella no creía en esas cosas. Mi madre se las ingenió para que mi tía estuviera fuera de su casa por poco tiempo. Con la confianza que mi mamá le tenía a Andrea, me permitió que me quedara con ella mientras realizaba el ritual. Aparte de veladoras encendidas, ella llevaba consigo un saumerio, lo movía de forma oscilatoria, mientras esparcía por cada una de las habitaciones un humo aromático que impregnó el lugar de olor agradable. Este daba una sensación de calma. Finalmente, donde ella consideró que era el centro de la casa, hizo un círculo con sal de grano, nos dijo que nos metiéramos dentro de él, realizó varias oraciones. De pronto, se fueron apagando las veladoras que había encendido, se sintió un viento que movió mis cabellos, fue como una corriente de aire que salió por la ventana, que provocó que ésta se cerrara. Después de ese hecho ya no ocurrió nada, Andrea dijo que su trabajo en ese lugar había terminado. No sé si fue una coincidencia, pero en pocos minutos le hablaron por teléfono a mi madre, para decirle que mi papá Ángel acababa de morir. A ella le dolió la noticia, porque vi que sus ojos se le nublaron de lágrimas, sin embargo, tenía una sonrisa tranquila, como si se encontrara en paz por el acto realizado. Después de que pasó la inhumación del cuerpo del abuelo, no me volvió a suceder ningún acontecimiento extraño. Relato escrito y adaptado por Anna Becker.